Bienvenidos a Fútbol 10 Live. No olviden suscribirse y dejar su like. Colón busca DT, interesa Batavia. Mientras Sergio Rondina ya se despidió del plantel, en el Zabalero suena el nombre del ex técnico de Boca. El periplo de Sergio Rondina por Colón duró apenas un mes, que en número se traduce en un triunfo, dos derrotas y cuatro empates. Y este jueves el ahora ex DT pasó a despedirse de sus jugadores por el predio 4 de junio, que el próximo sábado recibirán a Tigre en Santa Fe bajo la conducción interina de Adrián Marini, quien estaba en la reserva del club. Ahora bien, la sede del Zabalero ya está en marcha para buscar al reemplazante del huevo y por estas horas hay un nombre que interesa y bastante, el de Sebastián Batavia, ex Boca. Si bien Batavia no tuvo conexión con el Zabalero en su carrera como jugador, si lo tiene con Santa Fe, Seba nació en dicha provincia y la chance de poder volver a dirigir tras lo que fue su primera experiencia en la máxima categoría podría ser un incentivo para ambas partes. De todas maneras, Vignati será quien baje el martillo luego de analizar algunas propuestas que tiene sobre la mesa. Aunque el nombre del ex Boca tira. Por lo pronto, con apenas 14 fechas disputadas, Colón ya tuvo a 3 entrenadores. Arrancó Julio Falcioni, luego el interinato de Marini y posteriormente Rondina, que dejó su cargo tras el duro 0-3 sufrido en la última visita a Central Córdoba. Será Batavia el cuarto. Nos vemos en la siguiente edición, que pasen una linda tarde.